¡Arracha el dedo, Miguel! Hasta el Digo Partez. Se nos... Ondo. Mese de Céseri. Le preguntaba a Miguel a ver qué tal está. Bien. Ya, pues con lo que está pasando, Miguel... Bueno, está pasando mucho y malo. Mucho y malo. Y estamos haciendo mucho daño al ciclismo, con todas estas... Dices, estamos haciendo. Sí, sí. ¿Por qué se está haciendo daño? Pues yo no me puedo librar de que no se esté haciendo daño, pienso yo, pero bueno. Bueno, ahí están los sabios y que tiene el tema por donde tiene que tirar. Miguel, te voy a preguntar acerca de lo que ha ocurrido lo más reciente, que es esa ruptura de relaciones con NAR Group, que parece ser esta asociación empresarial estaba dispuesta a crear un equipo ciclista. Enseguida vamos a hablar de ello. Y te tengo que pedir además explicaciones, porque yo he leído una nota de esta asociación empresarial de NAR Group echándote la culpa a ti. Sí, sí. Enseguida vamos a aclarar, pero cuéntame sobre todo qué supone para ti esto que parece ser la muerte del ciclismo profesional vasco. ¿Estamos ante la muerte del ciclismo profesional vasco, de un equipo ciclista profesional vasco? Hombre, yo pienso que sí, estamos ante la muerte de, no diría yo justo la muerte, pero en estos momentos, ¿qué queda del ciclismo vasco? ¿Qué queda del trabajo de 20 años de la Fundación Ciclista Euskadi, que empezó hace 20 años de la nada y ha llegado a lo más alto del ciclismo del mundo? Un equipo de la UCI Gold Tour, un equipo que ha corrido el Tour, el Giro, la Vuelta, los cinco monumentos, que ha corrido todo. ¿Qué hay de eso? Pues yo creo que eso yo soy el que tengo que preguntar, porque no se me ha dado ninguna explicación. Entonces, si miramos todo eso, en estos momentos, el ciclismo no es que esté muerto, porque si hay 9.000 y pico licencias como las que hay en Euskadi, muerto no está, afición hay. ¿A dónde van esos chavales? Tengo que hacer un inciso que el equipo que ha querido sacar, diríamos Negrut, o con los que ha querido sacar, que luego aclararemos, de alguna forma es un equipo, para que os hagáis idea en el fútbol, un equipo de tercera división, que es lo que ha sido el equipo Euskadi. Continental, ¿no? Continental. Puede correr con los profesionales, pero bueno, puede correr carreras de cierta categoría, 2.2 y 2.1, que eso en el argón de la UCI es lo que hay. Yo lo que sí quería aclarar también es que no ha habido nada de la fundación y de Miguel Madariaga, como se ha dicho, que ha roto un convenio. ¿Ha habido acuerdo? Ninguno. Enseguida me lo vas a explicar. Negrut es uno de los últimos capítulos de una triste historia para la afición del ciclismo en Euskadi, a la cual, por cierto, invito desde ya a que participe activamente en este programa, 902-540-541, llama y opina. Alberto García Erauskin afirmaba ayer en Bilbao que el equipo Euskaltel-Euskadi no era sostenible para su empresa, sin contar con la ayuda pública con la que había contado en los últimos años. Así, se sinceraba el presidente de Euskaltel para justificar la desaparición del equipo, y tal y como reconoció, a nadie le ha disgustado más su desaparición que a su propia empresa. La desaparición del Euskaltel-Euskadi ha dejado una profunda huella en el alma de los miles de aficionados vascos que se quedan huérfanos de un equipo profesional. Por esa razón, hace escasos días, un grupo formado por cicloturistas, aficionados y organizadores, creaba una página en Facebook llamada SOS Ciclismo Euskadi, en la que hace un llamamiento a todas las personas e instituciones que están interviniendo en este proceso para que busquen una solución e impulsen la creación de un equipo continental vasco. Como recordarán, han sido varios los intentos para salvar al equipo vasco. El primero, y ante la sorpresa de muchos, fue Fernando Alonso, que el pasado 2 de septiembre anunciaba su intención de hacerse con el equipo Euskaltel, e incluso anunció que respetaría los contratos de los corredores que se encontraban en nómina hasta las temporadas 2014 y 2015. Tras un par de semanas de esperanza, tanto para los trabajadores como para la afición, se anunciaba el fracaso de las negociaciones entre el piloto y el equipo. Al parecer, Alonso finalmente no estaba dispuesto a hacerse cargo de todos los contratos en vigor y su intención era formar su propio cuerpo técnico y llevarse el equipo a Asturias. Rotas las negociaciones, NER Group, el consorcio empresarial presidido por Koldo Sarachaga, comprometía su apoyo económico al equipo de la Fundación Euskadi. Según anunciaba la Fundación en un comunicado, NER Group pasaría a coordinar la propia Fundación y el nuevo proyecto contaba con el visto bueno de las instituciones vascas. El área deportiva y técnica estaría coordinada por el navarro John Odriozola, exdirector deportivo del Euskaltel Euskadi. Sin embargo, apenas una semana después, el 31 de octubre, NER Group anunciaba en un comunicado la ruptura del acuerdo por parte de la Fundación Euskadi. Miguel Madariaga, yo creo que tenemos que hablar claro porque hay mucha gente que no entiende lo que ha pasado. Yo te digo, y contrasto, Koldo Sarachaga, el grupo NER Group, la asociación empresarial, dice textualmente en una nota, ante la decisión de la presidencia de la Fundación Euskadi de anular el acuerdo con NER Group para coordinar el futuro de la Fundación. Tú eres el presidente de la Fundación Euskadi. Yo sé, y yo me junté con él, pero no para que apoye la Fundación ni para que apoye el equipo de la Fundación. En aquel momento la Fundación ya había liquidado a los corredores del equipo Euskadi, el equipo que hemos tenido este año, después de que me echaran de Euskaltel, pues me quedé con el equipo de formación. Y el equipo de Euskadi ha sido siempre un equipo de formación. Yo fui donde Koldo Sarachaga, porque así me lo habían anunciado y me habían dicho qué es lo que tenía que hacer. A mí la Diputación de Quipuzcoa me debe 550.000 euros. Del 2012-2013. Porque cuando dices a ti, a la Fundación, me imagino. A la Fundación, claro. ¿Tú vas a donde Koldo Sarachaga? Porque me aconsejan que Koldo Sarachaga podía ayudarme en cobrar ese dinero porque él es asesor de la Diputación de Quipuzcoa. Fui donde él, me atendió muy bien. En dos días ya me atendió tomando un café y quedó claro que él lo iba a intentar. Le di toda la documentación que yo tenía y él que lo iba a intentar. De allí a 21 días o 22 días me llamó que nos teníamos que reunir en Amor Evieta porque él ya había estado con la Diputación y él ya tenía todo arreglado. El proyecto, ya cuando nos juntamos, ya me dejó claro que el proyecto que ellos iban a apoyar es un proyecto que estaba en la Diputación de Quipuzcoa y que era el proyecto de John Odriozola. ¿Incluía a la Fundación Euskadi dentro de ese proyecto? No, no, no. Solamente me pidió que yo apoyase. Nada, nada de la Fundación, nada. No se habló nada en esa reunión. Luego vino la nota de prensa del jueves diciendo que la Fundación estaba metida dentro del tema y muchas cosas más. Y yo le llamé y le dije, ¿a dónde vas? No, tengo que hacer eso porque ya arreglaremos porque tal. Me dice que tengo que recibir a John Odriozola. Yo le recibo a John Odriozola y John Odriozola me dice claramente, yo no necesito a la Fundación para sacar un equipo. Es que no necesita. Entonces, ¿por qué la nota de Coldo Sarachaga incluye a la Fundación Euskadi dentro de ese proyecto? Yo no he estado en ninguna negociación de Coldo Sarachaga con los que haya tenido que estar. Yo he estado con él para lo que os he dicho. Y la nota de prensa ha salido de él o de ellos, no sé. Pero debajo de la nota el teléfono que venía era el de John Odriozola y la dirección. Entonces yo siempre he dicho y os he dicho a vosotros también aquí, hablando por teléfono con vosotros, que yo le tiendo la mano a todo aquel que quiera hacer algo por el ziquismo vasco. Porque yo veo y he visto y veo que el ziquismo vasco, no solamente el ziquismo vasco, el ziquismo vasco y el ziquismo español, nacional. ¿Por qué? Porque ahora mismo el equipo nacional, pues sí, tiene un equipo Gold Tour, tiene un equipo como el Caja Rural, pero no tiene nada más. Miguel, si Coldo Sarachaga, en nombre de NER Group, te hubiese ofrecido ese acuerdo que tú dices que no ha habido... No puedo. Si te hubiese ofrecido incluir a la Fundación Euskadi dentro de ese grupo, es decir, en ese proyecto de generar un nuevo equipo... O ese proyecto a la Fundación. Sí. Bueno, pues eso podría... ¿Hubieses aceptado? Bueno, dentro de la Fundación sí. La Fundación tiene 1.600 socias y socios. Los socios de la Fundación se me han echado encima a mí a cuenta de esto. Me ha costado sacarlo adelante. La Fundación tiene unos estatutos que yo no puedo dar el visto bueno a cualquiera que quiera entrar a la Fundación. Y aparte de eso, la Fundación tiene un grupo de personas que estamos ahí, puestos por los socios o puestos por los anteriores, que es un patronato. Y el presidente de ese patronato soy yo. Pero yo tengo que consultar con el patronato. Yo no consulté nada porque yo no tenía nada. Yo no he tenido nada. Si no que me pongan aquí encima a la mesa y aquí hablamos. ¿Puede dar la impresión a algunas personas que esto no te pareció bien? ¿A mí? Es decir, Miguel, que en aquel momento sí hubiese un acuerdo, un proyecto... Pero que no se habló de ningún acuerdo, ningún proyecto. No lo hay. No, 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 no. Es que no hubo. Solamente era de un proyecto que había, que era el proyecto que yo no de Rizola tenía. Y yo sabía que había ese proyecto y sabía dónde estaba el proyecto. Que la Diputación de Guibuzcoa lo ha defendido siempre ese proyecto. Cuando yo he ido a ver si podía de aquí o de allí arreglar todo el tema que tenía, la Diputación de Guibuzcoa tenía ese proyecto. O sea, nunca se ha intentado integrar a la Fundación Euskadi, Miguel Madariaga, nunca se ha intentado integrar dentro de ese proyecto. Es que no puede entrar la Fundación. Quiero que me entendáis. Lo que hubiese podido hacer es que ese proyecto entre en la Fundación. Eso sí. Voy a abrir, Miguel, a ver lo que les parece. Estamos recibiendo llamadas. Seguid llamando para ver qué es lo que opina la gente porque hay muchísima gente que no ha entendido estos últimos movimientos que ha habido en torno a... Esto no es fácil, ¿eh? No es fácil. No, pero sobre todo no es fácil, Miguel, porque estamos escuchando por un lado lo que se dice y por otro lo que acabas de decir tú. Yo he venido a dar la cara. Yo no ando con notitas de prensa. Yo estoy aquí hoy y aquí estoy para que me digáis lo que queráis. Invitamos también a la otra parte o a toda aquella persona que se sienta aludida que puede utilizar el 902 540, 541. ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero es que estaría bien que estuviera la otra parte también sentada para hacer un intercambio, ¿no? Pero hay cosas que chirrían un poco, digo para desde fuera, ¿eh? Y chirrían a mucha gente porque tú entras en cualquier periódico digital, el correo, en cualquier periódico de este país, y en los comentarios hay muchísima gente indignada con todo esto. ¿Por qué? Hay cosas raras. Por ejemplo, en toda esta documentación, por ejemplo, usted ha planteado el tema de 500.000 euros que le debe la Diputación de Guipuzcoa. Uy, 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 uy. Si ya empezamos con cuestiones de dinero, ya la gente ve cosas raras. Y por otro lado, cuando todo el mundo lo que quiere es un equipo, un equipo vasco. Perdón, pero no es... Sin dinero no hay, ¿eh? Sí, 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 pero ojo, no estamos hablando de un equipo español. Queremos un equipo vasco. Claro, como el que he tenido yo durante 20 años. Pero entonces, lo que usted ha planteado y ya acabo es, aquí la cuestión, ha dicho al final, quién está por encima de quién, quién absorbe a quién. O sea, lo que percibe la gente es que hay un juego de poder. Hay un juego de poder entre usted y los señores de NER Group para ver quién absorbe a quién. ¿No sería mejor dar un paso atrás generosamente y que NER Group se encargue de todo esto? Pero que hay un tema claro. Sí. Que para hacer un equipo continental solamente se necesita, lo primero, un proyecto con un presupuesto. Ya lo tiene yo, no diría solo. Segundo, dinero. Parece que lo tenían. Parece que lo tenían. Y tercero, marcar unas directrices de ese equipo, o diríamos, pues los días de competición, o dónde va a competir, o cómo va a competir. Y ya está todo arreglado. No hace falta la fundación para nada. ¿Para qué la fundación meterla en un sitio ni en otro? La fundación ya ha hecho el trabajo que tiene que hacer y la fundación ya está donde tiene que estar. ¿Y por qué no da el paso la fundación? Y se suma eso. Aunque no le pidan, aunque no sea necesario, porque no da el paso generosamente... ¿Y por qué no dan ellos el paso de sentarse con la fundación? Pero ahí está el problema. No, la fundación ya tiene sus estatutos, ya tiene su trabajo, ya ha hecho su trabajo. El que quiere hacer el trabajo a cuenta de la fundación, tendrá que él venir, porque la fundación no puede dar... Permitidme que salude a una persona. ¿Tú conoces a Miquel Lastarroza? Yo sí. Hemos oído que se retira. Pues sí, pero no tiene... Yo creo que Miquel Lastarroza tiene todavía cuerda, pero... Tiene todavía cuerda. Miquel Arracha el León. Ah, Arracha el León. Que dice Miguel Madariaga que tienes todavía cuerda. Para que no te retires. Bueno, todavía cuerda sí que nos queda, pero la verdad es que la situación es la que es y la verdad es que he decidido dejar la bicicleta ya. ¿Por qué, Miquel? Bueno, pues la primera razón y más importante, pues la desaparición de Euskal Tel Euskadi, ¿no? Al cabo, es el equipo de casa, teníamos el mejor equipo posible, la mejor categoría internacional del ciclismo y eso ha sido sobre todo la razón principal de dejar el profesionalismo. O sea, se puede decir que tú eres una víctima de la desaparición de Euskal Tel Euskadi, ¿no? Una de las víctimas. Una de tantas, desgraciadamente, porque yo creo que a partir de ahora van a ser muchos los corredores y auxiliares que no van a poder encontrar equipo de su gusto, ¿no? ¿No has encontrado tampoco ninguna otra opción antes de retirarte? Quiero decir, bueno, se acaba Euskal Tel Euskadi, ¿hay algún otro tipo de solución, Miquel? Sí, bueno, pues yo personalmente sí que tenía alguna opción, pero en categorías inferiores, ¿no? Ya no en la mejor categoría donde estaba Euskal Tel, ¿no? En el World Tour. Y a mis 34 años, pues tampoco me apetecía, sinceramente, pues andar, bueno, pues viajando o quizá a otras carreras de mejor, de menor nivel, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ha sido mi decisión y bueno, pues satisfecho, ¿no? Con lo decidido. ¿Satisfecho? ¿Con pena? Sí, muchísima pena y más que por mí personalmente, pues por el equipo, ¿no? Por todos los corredores y auxiliares que se van a quedar, pues bueno, sin trabajo y sobre todo por el futuro, el ciclismo de Euskal Herria, que al final es el que más va a sufrir. Y de eso estamos hablando, Miquel. ¿Y tú cómo ves esta solución? Porque aquí estoy hablando con mi misma Daría de lo ocurrido con Nair Group, con no sé qué, y al final es, sale Fernando Alonso, luego que no, sale Nair Group y luego para atrás. ¿Tú cómo ves esta situación? Porque, ¿qué va a pasar? ¿No va a haber un equipo así de Euskadi profesional como teníamos antes, por ejemplo, con Euskaltel-Euskadi, Miquel? Hombre, lo que está claro es que no va a haber un equipo, pues al nivel que estaba Euskaltel-Euskadi, que era el World Tour, la primera división mundial, pues bueno, donde corría las mejores carreras, como podían ser el Tour de Francia, el Giro de Italia y demás. Eso seguro que no va a haber, porque ya estamos fuera de los límites en cuanto al plazo se refiere. Y la única posibilidad es que salgan a la luz tanto el Nair Group como la Fundación Euskadi, o equipos de menor nivel que por lo menos salven un poquito la papeleta a los corredores más jóvenes, que son el futuro de nuestro ciclismo. Ahí estamos, Miquel. Y es que, pero parece que no es fácil, tampoco ni eso, ¿no? No llega a la categoría anterior, sino incluso estar de acuerdo para generar un equipo ciclista en el que pueden tener salida a esos jóvenes es difícil. Oye, quienes no se resignan, Miquel, ¿sabes quiénes son? Los aficionados. ¿Ya te has enterado de que hay una página en Facebook, SosCiclismo Euskadi? Sí, sí, sobre todo, pues bueno, es la gente, ¿no?, la que está empujando ese proyecto y esperemos que tenga, pues, una buena respuesta, ¿no?, a niveles un poquito más altos. Sí. Oye, pues habría que apoyar, ¿eh? SosCiclismo Euskadi, porque yo creo que el ciclismo, precisamente, lo vivimos mucho en Euskadi y de manera muy especial. Y gracias, sobre todo, a gente como tú, Miquel. Miquel, ¿qué tienes cuerda para rato?, dice Miguel, y yo también pienso. Ánimo. Es que es ricasco. Es que es ricasco, Miquel. Un aplauso, que se lo merece, que es una persona que, desde luego, se merece eso y más.